de la Fiscalía General del Estado informándome sobre el inicio de una investigación previa por la supuesta difusión de información de circulación restringida. Al respecto, y tal como lo he dicho en sin número de medios de comunicación, la solicitud de seguimiento se refirió exclusivamente al criterio del Procurador General del Estado que derivó en la suspensión del juicio político presentado por mí en noviembre del año pasado. Ninguno de los pedidos hizo referencia a la vida privada, íntima, familiar o de salud de nadie. Fue usted, señora Fiscal, quien expuso su estado de gestación. Fue usted quien ha hablado de su familia, certificados médicos y demás. Fue usted quien puso en conocimiento de la opinión pública, no yo. Cabe señalar además que yo no formo parte del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, instancia que conoció el criterio de la Procuraduría y tomó la decisión de suspender el juicio. No recibo ninguna notificación formal, sin embargo y sorpresivamente, ningún miembro del CAL fue notificado, solo yo. El respeto a la Constitución y la garantía del debido proceso caracteriza mi ejercicio legislativo. Creo en la política honesta y de principios que no usan las instituciones para perseguir. Con coherencia, lealtad y la verdad enfrentaré este momento, cobijada por el respaldo de quienes confiaron en mí para el ejercicio de este encargo. Muy buenos días a todos, un gusto saludarles para darle paso en esta mañana a una entrevista con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Le doy la bienvenida y los buenos días, señora Fiscal, a Visavis con Yanet y Nostrosa, aquí en Visionarias. Buenos días, Yanet. Muchísimas gracias por este espacio. He tenido que hacer un alto a mis vacaciones para poder explicar a la ciudadanía que es quien merece conocer la realidad de los hechos y precisamente que tiene relación con aquel video que lo acaban ustedes de reproducir. No es así como manifiesta la señora Asambleísta Garzón, de hecho sí, como es mi responsabilidad, di a conocer a la Asamblea Nacional mi estado de gestación a fin de que se garantice mi derecho y de la persona que está por nacer. Sin embargo, por responsabilidad también, di a conocer un seguimiento a mi diagnóstico que únicamente fue presentado ante el CAL para que puedan ellos conocer. Y sin embargo, después de la petición que realiza la señora Asambleísta Gisela Garzón y que en la que es invitada a este CAL, ella tiene acceso a mi historia clínica, al diagnóstico que no ha sido ni expuesto a través de los medios de comunicación ni por interpuesta persona, sino que luego ella de conocer esta situación de carácter privada, es expuesta en la cuenta de X por el prófugo de la justicia y que utiliza sus redes sociales para difamar. Es él quien, luego de que la señora Asambleísta Gisela Garzón tuvo acceso a los detalles de mi diagnóstico, indica que es un fraude democrático, también hace referencia al número de semanas de gestación que yo tengo, que nadie ha tenido acceso únicamente después de que la señora Garzón asista a esa sesión que fue de carácter reservada por parte del CAL. Es por esto que como ciudadana he presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones y que se llegue a determinar la responsabilidad de aquellas personas que le fueron a entregar la información al prófugo de la justicia, al sentenciado que ahora se encuentra refugiado en Bélgica para que empiece a difamar y a ser moja sobre mi estado de salud y sobre todo el de mi familia. Con la familia no se debe meter, no se debe jugar. Señora Fiscal, la señora Asambleísta Gisela Garzón ha manifestado en varios medios de comunicación que no ha tenido acceso a esa información y que lo que se estaba solicitando era como una información sobre el estado del proceso de juicio político. Ha dicho que no ha tenido acceso a la información de carácter privado. Usted, en cambio, ha puesto esta denuncia en donde prácticamente se probaría que ella sí tuvo acceso a esa información, es decir, que no estaría expresando la verdad en este caso. ¿Cómo ellos están acostumbrados a mentir a esa organización a la que pertenece la señora Gisela Garzón? Y que quede claro para la ciudadanía, la Fiscal General no está rehuyendo a la responsabilidad ni desconoce la capacidad de fiscalización que tiene en la Asamblea Nacional. Yo siempre estuve y estaré lista para responder a cada una de las falacias que ponen como causales de juicio político. Lo único que yo le he pedido al CAL y a la Asamblea Nacional es que se respete mi derecho. Ahora bien, ella indica que ha solicitado un seguimiento, por supuesto, pero como parte de ese seguimiento y que quede bien en claro, ella tuvo acceso a la información privada y reservada, porque fue invitada a esa sesión del CAL, a la que nadie más ha tenido acceso, a que ningún medio de comunicación ha tenido acceso, ningún otro asambleísta, y es a raíz de esa presencia que se circula a través de la cuenta X del prófugo de la justicia haciendo moca de mi estado de gestación. Hace referencia en un video al número de semanas, que además está equivocado porque no sabía hacer cuentas tampoco, y también hace referencia al diagnóstico, y más aún, expone un post en el que amenaza a mi médico indicando que puede ser objeto de sanción por el otorgamiento de certificados médicos falsos. Esa es la razón de la denuncia. Yo no desconozco la posibilidad que tiene ella y cualquier otro asambleísta de realizar sus acciones, porque son sus competencias, pero sí voy a exigir respeto a mi vida privada, porque no es un derecho único de Diana Salazar, es un derecho constitucional, inherente a la persona, a los seres humanos. Y que no me vengan a decir que al ser una figura pública tengo que exponer mi vida privada. Por supuesto, y yo lo hice. De hecho, por responsabilidad. La Asamblea no me ha pedido un seguimiento ni me ha pedido un certificado médico para conocer cómo avanza el estado del diagnóstico que se presentó en su momento. Yo, voluntariamente, el 18 de junio, presento un segundo certificado para actualizar y en aras de la transparencia y responsabilidad y que este certificado reposaba en el archivo de cal. Resulta que la señora asambleísta pide ser invitada a esa sesión, conoce, se nutre de la información y le pasa al prófugo de la justicia para que sea él el que exponga. Claro, como está prófugo, no puede enfrentar la acción de la justicia. Pero, ¿quién tuvo acceso? Porque él no fue invitado a la sesión de alcalde. Fue ella. Y por esa acción tienen que responder. Y que sean las autoridades. Es decir, la justicia ordinaria, quien llegue a establecer responsabilidades en las temas. La denuncia, señora fiscal, es por develar información íntima, ¿verdad? Información íntima, información privada y sobre el estado de salud de una persona. Así es, de difusión restringida. Y que lo hicieron a través de la cuenta del prófugo de la justicia. En primer lugar, haciendo referencia a las semanas de gestación, haciendo referencia al diagnóstico y amenazando al profesional de la salud sobre la presentación o el otorgamiento de certificados médicos. ¿Qué pretende? Que ningún galeno se atreva a certificar mi estado de salud por las amenazas de este ciudadano. ¿Me quieren entonces ahora restringir también el derecho a la salud? ¿Hasta allá vamos a llegar? O sea, hasta en la guerra hay códigos. Pero vemos que esta organización no tiene ningún límite. perfecto. Vamos a darle seguimiento justamente a esa denuncia y a las reacciones que hay a frente a el avance de estas investigaciones y quizás la conclusión de la Fiscalía General de la Fiscalía en torno a esta denuncia que ha puesto la Fiscal General del Estado. Pero, señora fiscal, y con todo respeto quisiera consultarle algo. El problema con estas noticias y el problema con la develación de estos detalles de su embarazo genera evidentemente dudas sobre la atención que usted le pueda seguir generando al caso metástasis, al caso purga, al caso plaga y todos estos casos que han sido catalogados ya como emblemáticos históricos en el Ecuador y sobre los cuales se está esperando que haya, pues, que se pueda llegar hasta el final. En el caso metástasis, pues, ya tenemos resultados, pero están en camino purga y plaga. Entonces, en ese sentido, ¿qué podría responder a todas las personas que, a raíz de esta develación ilegal que usted ya ha manifestado violando sus derechos de esta información acerca de su estado de salud? Pero hay una natural reacción en torno a, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los casos que la fiscal está llevando? Los casos van a avanzar. De hecho, continúa su sustanciación porque los plazos en ese caso no se pueden limitar ni restringir. Yo continúo siendo la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Mi equipo de trabajo coordina las acciones vía telemática, vía presencial, y yo sigo trabajando. Al día de hoy me encuentro haciendo uso de vacaciones. De eso también hicieron alusión a algunos medios de comunicación, haciendo referencia a que la fiscal toma licencia hasta mayo. No, señores. Para los trabajadores en general, sea públicos o privados, tenemos derecho a hacer uso de vacaciones. Y ahora me encuentro, sin embargo, como me ven, ahora estoy haciendo un alto a aquel derecho para poder responder y continuar con los procesos bajo mi responsabilidad. De hecho, las audiencias se realizan bajo el control de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Cuidado, que no se alegren, porque más salía de la preocupación de la ciudadanía a la que yo agradezco. Son las maquias las que se podrían alegrar porque van a pensar que con la salida de Diana Salazar, con la posible no presencia de Diana Salazar en las salas de audiencia de la Corte Nacional de Justicia, van a tratar de generar impunidad. No son así, porque además los casos han sido organizados de forma responsable, que se van a sostener en el tiempo, no solamente ahora, sino a través del paso de los meses y de los años. Las pruebas son contundentes. Y como se dice en la doctrina, son los testigos mudos. Las pruebas, las pericias, los testimonios son los que van a sostener con contundencia cada una de las causas. Así que ninguna preocupación y tampoco que no se alegren, porque los casos van a avanzar. Son sólidos y fuertes. ¿Usted confía entonces que los jueces que están a cargo ahora ya del procesamiento de los vinculados al caso metástasis, por empezar por ahí, y luego el caso purga, el caso plaga, los jueces y fiscales que sigan a cargo del caso, independientemente de que usted esté de vacaciones o que usted pueda luego atender ya el parto y el dar a luz de su bebé y que tenga su periodo de maternidad, ¿todo continuará su camino normal? ¿Usted lo considera así? ¿Confía en eso? Es que tiene que ser así, porque los casos ya están organizados. Ya se ha cerrado la etapa de instrucción fiscal y ahora solamente viene la presentación de la prueba. Y la prueba es la que ya la hemos obtenido. Siempre con las garantías del debido proceso. Entonces, los casos van a caminar y es muy importante el seguimiento que realice la opinión pública a aquellas decisiones de los jueces. Porque ustedes, que han tenido acceso a cada uno de los elementos que nosotros hemos recabado durante el periodo de investigación, van a tener que ser expuestos y sobre todo valorados por los jueces. Entonces van a decir, pero existiendo todos estos elementos, todas estas pruebas, ¿los declaran inocentes? O lo contrario, por la contundencia de las pruebas, es que realmente los han declarado culpables. Así se manejan los casos y como yo refería en alguna ocasión, lamentablemente cuando se dio la audiencia del caso Sobornos no teníamos este acceso a la publicidad que ahora a raíz de la pandemia se nos ha permitido. Porque hubiese sido muy interesante este ejercicio también para que se vea cómo se manejan las causas ahora en la Corte Nacional y que el país es testigo de la contundencia de los elementos que presenta la Fiscalía versus las intervenciones de los defensores que realmente dejan mucho que desear. Y con esto quisiera saltarme a otro tema. Por ejemplo, por seis ocasiones no puede avanzar el desarrollo de la audiencia preparatoria en el caso Independencia, en el que se encuentran procesados los ex vocales del Consejo de la Judicatura, el expresidente Wilman Terán, y la señora Maribel Barreno con los funcionarios que colaboraban con ellos. Seis ocasiones. El día de ayer, dada la interferencia que tuvo el ciudadano Wilman Terán, en el que hace referencia en que desacredita a sus abogados, que además es el padre, que no quiere defensoría pública, que él quiere estar presente pudiendo estar conectado, que de hecho lo conectan desde el lugar de privación de la libertad, y hasta hace referencia a que la Fiscalía le quiere ver muerto. O sea, esa es la calidad de comparecencia que sí, frente al proceso penal, únicamente tratan de dilatar por la contundencia de las pruebas, porque saben que no pueden evadir la acción de la justicia, porque los elementos de convicción recabados hasta este momento procesal son contundentes y nos van a permitir avanzar a la siguiente etapa con seguridad, que es la etapa de juicio, y vamos a alcanzar una sentencia. Usted me dirá, Janet, ¿y por qué? ¿Y por qué usted dice con esa convicción que va a alcanzar una sentencia? Porque estamos seguros de que estamos frente a un delito y que los elementos que alcanzarán el valor de prueba van a ser valorados como corresponde y se dictará la resolución que corresponde. Detalles y pruebas que no fueron expuestos, ni analizados, ni ventilados durante la comparecencia de Wilma Terán ante la Asamblea Nacional. Quisiera una corta reacción suya frente a la decisión de la Asamblea Nacional, finalmente en una parte de la Asamblea abstenerse de hacerle una sanción de tipo política y de otra parte de la Asamblea votar a que sea censurado. Bueno, los escenarios son totalmente distintos. Uno es el escenario jurídico en lo penal y otro es en lo político. En lo político no tengo nada que decir, únicamente que fuimos, fuimos porque soy ecuatoriana también, y tuvimos la oportunidad de ver un show. Nada más. Ver una persona que se encuentra procesada por dos delitos graves. Por delincuencia organizada, por haber formado parte de un grupo estructurado que buscaba la liberación de uno de los mayores narcotraficantes y lavadores de activos que ha tenido el Ecuador, me refiero a Leandro Norero, porque él negoció su libertad y por obstrucción a la justicia. Ese es la persona que fue aplaudido por una organización política y salvado de su responsabilidad política. Sin embargo, la responsabilidad penal es totalmente distinta y frente a la responsabilidad penal hay que probar. Allá no se puede ir a decir cualquier cosa para que lo aplaudan y lo salven. Acá se tiene que probar y la fiscalía está lista para llegar a comprobar la responsabilidad de los ciudadanos que ahora se encuentran siendo objeto de este procesamiento. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones que hizo Will Manteran justamente ante la Asamblea Nacional en torno que ha tenido algunas conversaciones vía chat con usted y que habría recibido presiones de su parte para poder sancionar de determinada manera en distintos casos? Eso fue lo que me informó él. Sí, porque ahora únicamente se han centrado en que supuestamente mantienen conversaciones y comunicaciones con la fiscal para tratar de evadir la responsabilidad frente a los hechos que nosotros hemos encontrado. Pero resulta que como es un escenario político, las contradicciones no pueden ser resaltadas. Por ejemplo, indica que ha mantenido supuestamente conversaciones a través con un teléfono, el mismo que no fue encontrado en el momento de su detención porque la fiscalía ha tenido acceso a otro equipo. ¿Dónde está el equipo? Además, presenta una supuesta pericia, la misma que ha sido practicada por pedido del padre del compareciente en ese entonces Will Manteran, el interpelado, y que presenta además estas pericias por lo que se ha expuesto públicamente varias inconsistencias. Por ejemplo, que existe Photoshop, que no existe coherencia en las fechas. Entonces eso no significa ninguna prueba. Las verdaderas pruebas, los elementos de convicción se encuentran en el proceso penal, Janelle. Y como digo, la Asamblea Nacional es un escenario político al que cualquier persona puede ir a decir cualquier cosa, pero los casos se sostienen ante los tribunales. El señor Will Manteran no está privado de la libertad por su responsabilidad política. Está privado de la libertad por su responsabilidad en estas dos causas. Claro que sí. Y, por ejemplo, cosas que no se citaron ni no se desarrollaron en este juicio político para poder justamente analizar una decisión final por parte de los asambleístas en el campo de lo político. Pero, por ejemplo, en el caso Metástasis existen declaraciones de personas cercanas a Will Manteran que lo vinculan directamente en maniobras que hizo a favor de Leandro Norero. Entre ellos están Alex Palacios y el mismo Javier Muñoz. Estos testimonios que se han entregado a la Fiscalía General del Estado a través de estos colaboradores ya han sido corroboradas. Esas son pruebas que ya están sobre la mesa en manos de los jueces, en este caso, vinculado a Will Manteran y Metástasis. Así es. Y que han alcanzado el valor de prueba y, de hecho, que ya tenemos una sentencia. Y usted hace referencia, por ejemplo, a un tema que es muy importante y que ahora también está en discusión en el escenario público. ¿Y qué se refiere a la colaboración eficaz? Mucho se dice sobre la colaboración eficaz. Y por ahí también se trata de responsabilizar únicamente a Diana Salazar, como que es la creadora de esta figura para obtener el testimonio e imponer penas bajas. Quisiera aquí que vayamos a la génesis de lo que significa la figura de la cooperación eficaz y que tiene como referencia la convención contra la delincuencia organizada, conocida como la Convención de Palermo, que reconoce a la colaboración eficaz como una técnica especial de investigación para acceder al corazón de las estructuras criminales para acceder al corazón de la delincuencia organizada y que los estados puedan luchar contra el crimen organizado. Ha sido reconocido por todas las naciones que han suscrito y ratificado esta convención. Es así que el legislador, no Diana Salazar, incorpora en el Código Orgánico Integral Penal a la cooperación eficaz como una técnica especial de investigación. Y que no es otra cosa que entregar, recabar la información de aquel que perteneció a la organización criminal, que se arrepiente y a cambio de este arrepentimiento recibe una rebaja. Mire, Yanet, las organizaciones criminales delinquen ¿para qué? Con el objetivo de obtener recursos económicos. El Estado no puede entregar recursos económicos a los procesados, entonces tiene que dar una recompensa, entre comillas, que no sea malinterpretada, por colaborar por la justicia. Tenemos a personas que son prófugas de la justicia, tenemos a personas que están privadas de la libertad y dilatan el desarrollo de las causas y tenemos a personas en el otro sentido que colaboran con la justicia. Por esta colaboración, pero esta colaboración no significa que pueden venir a decir cualquier cosa. Esta colaboración tiene que ser verificada, tiene que ser corroborada y una vez que esto, que lo relatado es comprobado, es que se puede acceder a esta rebaja que es sustancial, pero que además tiene que ser expuesta ante una audiencia reservada para que sea valorada por el juez. Tampoco es que queda al arbitrio de la fiscalía y decir, aquí hubo una colaboración y simplemente se le impone esta pena. Las penas imponen los jueces, pero después de un control muy estricto de los elementos de corroboración que se han presentado en cada uno de los casos. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del ciudadano Javier Muñoz, que él ha dado su relato, que ha dado su testimonio, que después fue público, pero no solamente es el testimonio, sino también los elementos de corroboración. Para poner un ejemplo de lo que se me viene a la mente en este momento, que él viajó a Brasil y mantuvo una reunión con el prófugo de la justicia, alias ERC. Resulta que al verificar el movimiento migratorio en las fechas que él manifiesta, estuvo allá. Él manifiesta también haber mantenido esta reunión en un hotel. Al solicitar la información, se puede encontrar. Así se tiene que ir organizando y armando, porque podemos decir cualquier cosa, pero se tiene que probar. Esas son las condiciones. Y usted también ha hecho referencia a la responsabilidad del ciudadano Uri Mantera con el testimonio de la persona más cercana a él, que incluso dice que le acomodaba la corbata para que salga en sus apariciones públicas. Entonces, era alguien que estaba junto a esta persona y él relata la forma como recibían el dinero, arreglaban con los abogados, no solamente cuando era presidente del Consejo de la Judicatura, sino en su ejercicio como juez de la Corte Nacional de Justicia. Y por eso también vale la oportunidad para aclarar que el proceso que se sigue al ciudadano Uri Mantera no es por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura, es por sus actuaciones en su calidad de juez de la Corte Nacional de Justicia. Porque precisamente el caso Metástasis es eso, nos ha permitido una radiografía para ver cómo se encuentra el sistema de justicia lastimosamente que se ha visto penetrado e infiltrado por la delincuencia organizada y por el narcotráfico. Pero bueno, ya tenemos la radiografía, nuestro desafío como ecuatorianos está en empezar una verdadera decoración y la fiscalía, en el ámbito de sus competencias, ha empezado a realizar las acciones que corresponden. En este caso, procesar a los socios de la delincuencia organizada. Fiscal, hay un punto importante que aclarar, quisiera tomar su reacción. Wilma Terán dijo en un momento que había recibido presiones de su parte de Iván Saquicela para poder fallar en contra de Correa en el caso Sobornos. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, el día anteayer, lo que dijo fue que él solito fue el que se tenció a Correa, que no recibió, que no fue mérito suyo, sino mérito único de él. Yo encuentro una contradicción ahí, evidente, pero usted, ¿qué reacción puede dar a estas declaraciones en específico sobre el caso Correa? En realidad, creo que no merece ninguna reacción, simplemente dar cuenta, usted lo ha dicho, Janet, la contradicción en las intervenciones de este ciudadano, porque no tiene coherencia, no se sostiene. En la fecha en la que él hace referencia, cuando ha emitido la sentencia, yo ni siquiera lo conocía al ciudadano en calidad de juez de la Corte Nacional de Justicia, no he tenido ningún acceso, ni contacto con el ciudadano, ni por sí, ni por intercuesta persona, y después, la pregunta lógica es, ah, recibió presiones de la fiscal, ¿y por qué no denunció en su momento? ¿Por qué espera a ser privado de la libertad o a tener la palestra de la organización política a la que representa o que lo salvó para venir a decir lo que a ellos les conviene? En realidad, creo que no debemos perder el tiempo en estas pobrezas, porque solamente denota de lo que está lleno el corazón del ciudadano terán. Fiscal, el tiempo ha ocurrido y no quisiera dejarla ir sin preguntarle puntualmente sobre algunos personajes. Mayra Salazar, el audio que circuló por redes sociales en donde el abogado hace una presunta negociación, el abogado de Mayra Salazar, para que ella entregue declaraciones en específico sobre el caso Banco Pacífico Pablo Muentes. El abogado de Pablo Muentes dice que eso invalidaría los aportes y que está haciendo la Fiscalía General del Estado en una colaboración efectiva de Mayra Salazar y echaría abajo los casos. ¿Qué responde usted? De ninguna manera, únicamente lo que da cuenta es la forma como, lastimosamente, yo soy abogada, pero ¿cómo se manejan los abogados? Ya sean los defensores del señor Pablo Muentes, que ahora reclaman que no se reconozca una colaboración eficaz, no son ellos los que valoran las colaboraciones eficaces y también sobre los abogados que solicitan o no solicitan dinero o formas. Pero lo importante acá es que el testimonio de la señora Mayra Salazar está intacto. ¿Y por qué me refiero? Porque lo que ella ha hecho referencia ha podido ser objeto de corroboración, porque, como lo manifestaba, no es solamente que la persona viene a decir una cosa y ahí decimos muchas gracias. Nosotros, como Fiscalía, tenemos la obligación de corroborar cada uno de los dichos. Por ejemplo, los audios que fueron encontrados en el teléfono de Mayra Salazar, dándole directrices, Pablo Muentes, para que publique cosas, incluso de intimidación o de amenazas de muerte contra de uno de los abogados del Banco del Pacífico, también son un invento entonces. La voz del señor Pablo Muentes, que eso en el expediente ya está ratificado, que le pertenece a él. Lo propio, sobre una invitación que habían tenido los jueces Galeardo y Marfetán al matrimonio de uno de los hijos de Pablo Muentes, ya ha sido corroborado y se encuentra en el expediente. Por ejemplo, la Fiscalía ha tenido también acceso a las cámaras de ingreso a la urbanización Mojolí cuando ingresaban a visitar y a las reuniones de Pablo Muentes con los diferentes jueces de la Corte Provincial de Justicia. Eso se encuentra registrado y ha sido corroborado. Entonces, como digo, insisto, Yanet, cualquier cosa se puede decir en los medios de comunicación, en las redes sociales, y otra es la realidad, que se tiene que vivir en la Corte Nacional de Justicia donde los elementos son contundentes. Tan contundentes son que únicamente tratan de buscar este tipo de acciones, canallas, para tratar de empañar los casos. Y es que también el caso Plaga, antes de culminar esta idea, también refleja la actuación de los abogados en el sistema de justicia. Como ahora se les acabó la feria de las acciones constitucionales, se les acabó la feria de la liberación de los delincuentes más peligrosos a través del pago de dinero, tienen que llegar a este tipo de acciones canallas que tratan de empañar los casos, pero que en este caso les salió, creo que fue un dinero botado, porque les debe haber costado algo, recursos, porque fue una campaña brutal a través de redes sociales y todo, pero que no sirvió de nada porque no se ha dañado ni el testimonio ni ningún caso. Los casos son fuertes y se sostienen, con o sin fiscal, con o sin los audios que por ahí están circulando. Pero el hecho de que, no sé si ya se comprobó este audio y el hecho de que Mayra Salazar haya recibido dinero para decir lo que sabe, ¿no de alguna manera no le quita credibilidad y peso a ese testimonio? Eso no se ha comprobado, por eso está en investigación. De hecho, la Fiscalía ha liderado un operativo y que ha denominado el caso implacable, porque vamos a ser implacables contra aquellos abogados que tratan de obstruir la acción de la justicia. Entonces, no se ha comprobado que ella haya recibido dinero. Estamos en la investigación, investigando, sí, al abogado Toledo, al abogado Pierro, que son los protagonistas de esta conversación, que dicho sea de paso. Parecen dos personas extrañas que están hablando que el uno lo amenaza al otro, que el uno lo intimida al otro, cuando resulta que han sido socios. O sea, que no tomen el pelo a la ciudadanía. Dos personajes que están prófugos, el señor Ronnie Eliaga y también el señor Jordán, que están vinculados al caso Metástasis, pero están prófugos de la justicia. ¿Qué tan cerca están de capturarlos? Bueno, nosotros hemos solicitado las respectivas órdenes internacionales de captura y ojalá que las autoridades de cada uno de los países donde se encuentran estos prófugos de la justicia, protagonistas también de escándalos que únicamente tratan de empañar los casos porque no es más, tratan de dañar porque la verdad no la pueden sostener ni en los tribunales. Entonces, ojalá que las autoridades de cada uno de los países donde se encuentran refugiados tomen las acciones que correspondan. Esto es entregarles a las autoridades ecuatorianas para que vengan bien frente a la justicia. No a través de posts, no a través de videos, no a través de la generación de palacias. Simplemente con la verdad que se defiendan en el tribunal. Ahí es. Doctora Salazar, una rápida visión de su parte frente a lo que está pasando con el caso de Fernando Villavicencio. Hay una sentencia de los autores materiales, pero queremos saber qué tan cerca están de los autores intelectuales, que es allí donde se puede realmente resolver este caso y quién estuvo detrás de la muerte de Fernando Villavicencio. Efectivamente, nuestro principal punto de atención desde el primer día ha sido centrar la investigación en llegar a determinar la participación de los autores intelectuales. En este sentido, se ha obtenido la primera sentencia, en primera instancia, sobre la participación de algunos autores materiales y la investigación sobre los autores intelectuales continúa su marcha. No nos hemos olvidado, no hemos descuidado y aquellas personas que están también tratando de dañar la investigación van a ser objeto de responsabilidad por este caso. No nos hemos olvidado, Janet. Esa es una deuda que tenemos como país y como fiscalía. Dos detalles en ese caso. Previo al asesinato de algunos de los autores materiales, recuerdo que se dijo que la fiscalía había tomado ya algunos testimonios. Quiero saber si estos testimonios están procesados dentro de este caso. Y por otro lado, también saber en qué ha aportado el FBI, el teléfono de Fernando y todas estas cosas. Como le había manifestado, todavía se encuentra en investigación previa. Hay muchos elementos que todavía no pueden ser expuestos, socializados. Y en el momento en que se supere la fase de investigación previa y vayamos a una instrucción fiscal, el país va a conocer que la fiscalía no se ha cruzado de brazos en este ni en otros casos. Y sobre la participación del FBI, esta es una colaboración, cooperación internacional que no puede ser expuesta tampoco públicamente, sino que forma parte de la cooperación entre las policías y las agencias de investigación de cada uno de los países. Por último, Colón Pico, que usted dijo públicamente en algún momento que había, pues, formaba parte de una organización que tenía que asesinar a Fernando Villavicencio y a Diana Salazar. Pero no lo vemos vinculado al caso de Villavicencio. ¿Ya está eso adentro o en camino? Forma parte de la investigación, en el caso de los autores intelectuales, a la cual no me puedo pronunciar, por favor, Yanet, sobre las intimidaciones, el hecho de intimidación y amenaza del Colón Pico hacia mi persona y la de mi familia, él ha sido llamado a juicio también, eso es otra de las cosas que nos exponen, él ha sido llamado a juicio, porque yo no voy a permitir que aquellas personas que tratan de intimidar a mi familia o a mí, como ha sido este caso, o que tratan de mansiliar el nombre de mi familia, en este caso de mis hijas, como ha sido el caso de la señora Garzón, y de todas aquellas personas que están superando los límites de la persecución, de la crítica, y eso tienen que responder ante la justicia. No más. Creo que debemos poner un alto ya. Termino con esto, señora fiscal. En las últimas semanas estoy segura que usted ha estado atenta a lo que ha sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana, la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en medio de una sesión bastante polémica y que ha generado muchas reacciones en torno a las dudas sobre la probidad del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pero no solo eso. Hay un cambio en el peso del manejo político dentro del Consejo de Participación Ciudadana y ya está adentro un reglamento que parece que tiene una elección de un fiscal a la medida, el próximo fiscal general del Estado. ¿Le preocupa la elección del próximo fiscal general, volviendo al inicio de esta entrevista, en torno a que casos que no se alcancen a terminar hasta que usted se vaya y termine su periodo, continúen y lleguen y se llegue a un final que haga justicia y no se quede en la impunidad? Cada persona es responsable de los actos. Yo respondo por mi actuación, por mi administración. Ya serán aquellas personas que por ley les corresponda asumir el mando de la institución quienes tendrán que responder por sus actuaciones. Van a tener la responsabilidad y no les va a ser muy fácil tratar de dañar los casos porque son fuertes, porque se van a sostener, las pruebas hablan por su cuenta. Entonces, va a ser complicado quien trate de asumir con miras a dañar los casos. Entonces, como digo, la legitimidad y la responsabilidad está en cada una de las acciones de las personas que están al frente de la institución. Perfecto. Señora Fiscal General del Estado, muchísimas gracias.